Ministerio del Interior Personal policial de la Unidad de Inteligencia Antidencuencial, perteneciente a la Subdirección de Inteligencia Antidencuencial, conjuntamente con Fiscalía, señores fiscales, secretarias, personal táctico del Grupo de Intervención y Rescate y criminalística. Se procedió a hacer efectivas las órdenes de la autoridad competente, las órdenes de agarramiento y boletas de detención de 18 personas que fueron privadas de la libertad con orden de autoridad competente. Obviamente por el presunto delito de minería ilegal, delito ambiental. En la provincia de El Loro, en los efectivos cantones de Machala, Pasaje, Marcabelí, Piñas y Santa Rosa. Dentro de las evidencias que se pudo recabar en cada uno de los domicilios fueron un arma de fuego, municiones sin percutir dentro de una alimentadora, documentos, documentos e indicios que van a fortalecer dentro del proceso investigativo. De la misma manera, elementos de convicción que están ligadas a la materia del presunto delito de minería ilegal. Dentro de un proceso investigativo, aproximadamente dos meses. Como ya procedimos a la ubicación de estas personas y de la misma manera la ubicación de los domicilios con la finalidad de realizar la operación policial. Estamos conjuntamente con la unidad de minería ilegal, perteneciente a la DNPJ, donde también están realizando un trabajo muy profesional, justamente conjuntamente con la autoridad competente. Una segunda fase de este operativo, en lo que es ya visitar las bocaminas de los diferentes sectores, con la finalidad asimismo de identificar las labores que están siendo trabajadas de manera ilícita y de esta manera nosotros poder judicializar y obviamente que estos delitos no se queden impunes. Nosotros hemos decidido combatir frontalmente la minería ilegal y este creo que es un paso súper importante y el esfuerzo de varias instituciones.